Nooo Así arrancamos el video Uuuuuuuu Mirá por donde se mandó por la herida boludo Ya se Ya se Patiolo, 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 patiolo Paz Si Uh No, 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 no ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos a dejar la camioneta! ¡Vamos a dejar la camioneta! ¡Sí, sí, tranquilo! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios de puta! ¡Cálmate, calmate! ¡Calmate! ¡Oh, Dios de puta! ¡Uy, Dios de puta! Pobre pibe, boludo ¡Tranquilo! ¡Sentate, sentate! ¡Sentate! ¡No! ¡Pobre pibe, boludo! ¡Uy, amigo! ¡Qué situación de mierda! ¡Pobre pibe! ¿Vos no sabés cuánto le habrá costado? O sea, a ver no es por lo material, sino por el sacrificio que hay detrás de cada moto o sea, de cada motociclista o cada persona que anda en moto o sea, a este chupapija le da igual porque, claro es el coche de la empresa o sea, la camioneta de la empresa ¿entendés? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, sí. Mira, acá hubo un accidente en la Mendoza del 10 de octubre Sí, Mendoza del 10 de octubre en la moto como un utilitario gente parece que le duele mucho la pierna está sentado acá por favor yo no sé cómo hacen para estar mandando mensajitos la camioneta está meta mandar mensajitos yo no podría o llamo o mando un audio o sea, no podría estar escribiendo el teléfono me chocó bueno, él tenía la derecha y se mandó a una melota yo estaba pasando y ya estaba en medio de la calle yo junto a frenes metí la punta él venía por aquel lado que vaya a venir a la policía clavó los frenos el auto del lado mío yo clavé los frenos a ver qué chambucho mandó ninguno se mandó yo pasé bien estaban todos los autos frenados todos los autos frenados y él mandó la trompa pelotudo pendejo pelotudo y pasa él Dios mío el auto se clavó el auto que venía del lado mío se clavó para nuestro calle yo seguí pasarlo y lo pasamos y lo pasamos che, van a la chapa me pasó a informar a la placa del radio el responsable del vehículo había cometido diversos robos a personas a continuación comenzaron a hacer ok ahí empezaron a hacer el cerco policial a ver si lo podían frenar jugado ponerse al lado con el arma y que no le hayan disparado ni nada si eran delincuentes no? no? picada sí desgraci problén麗 en sucia acá demons luego ¡Vamos! Te espero que, no sé, pasa algo impresionante porque estoy esperando acá como un pelotudo Y ojo, este video me lo pasaron ustedes, eh ¡Mirá por donde se mandó por la herida, boludo! ¡No! Y pasó de ojete ahí, justo pasó de ojete Estupdatorio, estupdación, estupdación ¡Tranca! ¡Tranca! ¡Tranca ahí! ¡Tranca ahí! ¡Fuera causando! ¡Fuera causando! ¡Uy! ¡Uy! Se llevó puesto uno de los palos esos, boludo! ¡Te toca! ¡Para! 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 ¡Denta! 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 ¡Pero cuántos había ahí adentro, boludo! ¡Muy! ¡De acuerdo! ¡Uy! De golpeiceрон con año 400 patrulleros ¡Chau! ¡Ah! 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 ¡Ah, cómo pasó ahí! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Cortan el paso! El poli dijo no, hay que monetizar, tenemos que llegar a los 10 minutos de video. Ya los pas... Bueno, no, porque vimos otro clip antes, está bien. Cierto que estamos grabando la persecución, dijo el poli. No, 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 no... No, quiero a otro Me pide disculpas ahora No, no, no